Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches aquí donde usted se encuentre, este Luis Alberto Jovell junto con José Villalobos, traiéndole el nueva versión de nuestro programa que ahora le llamamos Notas Teológicas. Este ha sido un cambio porque es un cambio, es una cosa más fácil de decir, más corta también y también porque así se llama el podcast y yo no me he fijado y estamos haciendo un encuentro con la verdad y el podcast se llama de otra forma, así que para evitar confusiones hemos decidido ir con el nombre del podcast y le damos gracias a toda la gente que está oyendo el podcast. El podcast que más he oído ha sido el podcast de qué es el evangelio y eso nos dice a José y a mí de que la gente necesita y quiere saber qué es el evangelio y eso es es alentador, ¿verdad José? Es una buena noticia cuando me compartiste eso, yo pues no puedo pedirles más que que y decirles más que gracias por haber tomado su tiempo y es un tema muy importante que es el evangelio y es cosa que estaba escuchando ya que ya que entramos en el tema, ¿no? El tema que vamos a hablar de hoy son sobre los abusos, los abusos sexuales en las iglesias que hoy en día se están escuchando, pero lo que más está de modo ahorita es lo que más está que se puede decir relevante es la noticia de la iglesia bautista del sur, ¿no? Entonces, pero esto va, hablamos sobre esto y esto es muy importante, muy importante saber qué es el evangelio. Está un programa en donde estaban hablando también de otra rama de una iglesia que vos y yo conocemos, Llamada Final, creo que vos tocaste en el live, en Facebook Live, Llamada Final. Ha estado también saliendo en las noticias últimamente, pero en ese programa de Facebook que yo estaba viendo, en todas las acusaciones y en todas las revelaciones que esta señora, ¿cómo se llama? Hania Gastelum, y el director del programa se llama Montoya, al final dicen ellos de que ellos están compartiendo el evangelio y nosotros decimos rotundamente no. No, el sacar acusaciones, el hablar mal de iglesias, ya, son verdades, muchas de las cosas son verdad, pero el sacar estos temas no son, no es el evangelio, el evangelio es otro. El evangelio es decir las buenas nuevas. Las buenas nuevas de que Cristo vino, murió por nosotros, resucitó para nuestra justificación. Esa es la licencia del evangelio, y por eso estamos agradecidos, Luis. Sí, es importante que hagas esa distinción, José, que esta gente, en este caso Montoya y Gastelum y Hania, ellos no saben lo que es el evangelio. En el caso de Hania pasó toda la vida en llamada final junto con su padre, y ahí viene el pleito que ellos tienen ellos dos. En el caso de Montoya, que me quiso, en una vez en la historia, me quiso hasta cerrar el canal de YouTube, en el cual ustedes estarán viendo este video también, él trató de cerrarme el canal, ¿por qué? Porque yo estaba denunciando y descubriendo la falsedad de David Diamond. Hubo un tiempo que Montoya era un déboto, un beato de David Diamond, pero ¿por qué ellos quebraron? Por razones de dinero. ¿Por qué quebró Hania Gastelum con su padre? Por razones de dinero. O sea, que ellos no es que abrieron los ojos y leyeron la Biblia y tuvieron como con Martín Lutero, ¿verdad, José? Que él vio que el evangelio era la salvación. No, ellos vieron que en el caso de Gastelum ya no le quisieron pagar su mantenimiento, y el papá le cortó el dinero porque se casó con una persona que cree cosas gnósticas y en el caso de Montoya, él quebró con David Diamond porque Montoya le estaba mandando dinero allá a Bolivia y por último el IRS ahí en Estados Unidos le preguntó a Montoya por qué estaba mandando tanta plata a Bolivia por los libros de David Diamond que no pagaban tampoco tax, impuesto. Y en eso Montoya al pedirle a Diamond que le ayudara en esa situación, Diamond se rozó y ahí es donde se hicieron enemigos a la muerte. No fue por el amor al evangelio, fue por el amor al dinero. El amor al dinero es la raíz de muchos males. Sí, y yo no voy a denigrar el trabajo que ellos, las intenciones son buenas. Luis, como iglesia, dice la Biblia que somos una ciudad en un monte, en una montaña, ¿no? Y se tiene que ver, nos tienen que estar ahí. Hoy en el estudio bíblico que tuve antes de venir a casa, estaba hablando con los hermanos sobre el espejo del cristiano. El espejo del cristiano es la Biblia. La Biblia es la que nos indica a nosotros cómo debemos de vivir, ¿no? Y nosotros tenemos que reflejar a Cristo, Luis. Y Cristo denuncia el pecado, ¿verdad? Y en eso pues creo que Jania y Montoya están en el lado de los ángeles. Están en el... Bueno, no solo voy a mencionar a Gastalon y a Montoya, sino que también voy a mencionar a mi amigo Fernando. Él también ha hecho mucho trabajo en esto. Y el trabajo está bien. Lo que yo veo es como hablamos tú y yo. Estamos hablando, estamos hablando, sacando los trapitos al sol, como dicen. Y parece ser que estamos a punto de destruir sistemas, ¿no? Sistemas. El problema con eso, Luis, es de que al destruir sistemas, no estamos reemplazando esos sistemas con un sistema bíblico. Exacto. Y ese es el gran problema de Montoya, Gastalon, y que ellos están haciendo eso, ¿me entiendes? Y pues ellos quieren denunciar esto. Ellos quieren parar las injusticias, no los culpo, ¿me entiendes? Yo les digo amén, gracias por hacerlo, por tomarse el tiempo. Yo sé que ellos los acusan de muchas cosas que ni por cerca. Otras son verdades, ¿me entiendes? Pero de cualquier forma... Como ve, por ejemplo, que Gastalon, ella apoya el gnosticismo. Como lo que ella dice, que Jehová no es el verdadero Dios y cosas así. Sí, eso me sorprendió a mí cuando ella estaba hablando de esas cosas. Pero la última entrevista que tuvo, sí, como que se escuchó más Biblia de parte de ella. Exacto, sí. Y eso me alegró un poco, ¿me entiendes? Y eso no lo vamos a negar. Pero, una vez más, si nosotros vamos a hablar en un debate, ¿ok? Y por eso te dije, a veces la gente no sabe que es un debate tampoco. En un debate se propone algo, ¿no? Y alguien está en contra y la otra persona está a favor. La persona que está a favor trae su caso y dice, este es el caso de este sistema y yo por eso estoy a favor. El que está en contra viene y dice, no, el sistema tiene problemas, tiene estos problemas, tiene este otro problema. Y luego tiene que decir, el que está, el opositor, tiene que decir, aquí yo les presento un sistema mejor, ¿entiendes? Y ahí es como se hace un buen debate, ¿me entiendes? No solamente destruir ideas. Ok, si me van a destruir mis ideas, ¿qué es lo que me van a dar a cambio? Para reemplazar, para reemplazar, exacto. Entonces, por eso, bíblicamente, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? Y eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, ahora, el domingo pasado en Estados Unidos, el Houston Chronicle puso un artículo investigativo que se llama Abuso de la fe, Abuso de fe, Abuso of Faith. 20 años, 700 víctimas, bautistas del sur y el abuso sexual se expandece, se expande y los líderes resisten reformas. Y ahí, y pone la foto de muchos, muchos pastores, de muchas personas y fue la primera parte de tres estudios, de tres reportajes donde se documenta cuántos bautistas del sur han hecho. Hace un mes atrás también salió otro reportaje de otro sitio donde se, en Estados Unidos, donde se habló acerca de los bautistas independientes, aquellos bautistas que dicen que no tienen ninguna denominación, pero ellos en sí, bautistas independientes, una denominación también. Y ellos también se encuentran que han abusado hasta decir no. Y esto va desde 2008, en 2008, en la convención que una vez al año tiene los bautistas del sur, se llama en inglés Southern Baptist Convention o la convención bautista del sur, en la cual yo crecí, en la cual mi mamá, mi hermana, todo ello son aún parte. Ellos pidieron del 2008, las personas que fueron abusadas, que hubiera una base de datos, una database, donde se pudiera recopilar las personas que han sido acusadas y que han sido también, que han sido convictas de que han cometido un abuso sexual o de esa índole. Lo que pasó fue de que siempre en la convención, que usualmente se está en julio o en agosto de cada año, se rechazó esa propuesta, se ha rechazado porque según nosotros los bautistas, cada iglesia es autónoma, cada iglesia nosotros decidimos lo que tenemos que hacer. Eso es cierto, eso es parte de nuestra creencia bautista. Cada iglesia no puede venir alguien de afuera y decirnos qué hacer, cómo hacernos. Pero tremendo es esto de que hay algo que nos une los bautistas, digamos, los bautistas del sur, para ser miembros de ellos, tienen que tener ciertas afinidades con la convención. Igual aquí la Unión Bautista de Victoria nos pide ciertas cosas para poder ser parte de eso. Y lo que aquí en Australia han hecho, José, y a los oyentes, es de que aquí para que alguien sea pastor, para que alguien sea un pastor reconocido, para darle las credenciales, porque aquí en Australia no es como Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos, aquí, por ejemplo, el casamiento es algo federal. En Estados Unidos es algo estatal. Cada estado define cómo va a casar a la persona. En cambio, aquí en Australia, el gobierno federal es el que da la licencia para casar. Entonces, si la persona quiere que, si alguna persona quiere que su pastor pueda tener la licencia pastoral para casar y hacer todas esas cosas, tiene que aplicar a la Unión Bautista. Y en la Unión Bautista, si se tiene que ver, lo que le van a pedir es esto. Un chequeo policial, que eso es de todo el país, y un chequeo que se llama Working with Children, que yo lo tengo, quizás lo puedo enseñar. No, bueno, no lo tengo aquí. Está en la cartera. O sea, se llama un chequeo para trabajar con niños. Eso lo tiene todo pastor dentro de las iglesias. Y ahora que estoy viendo muchos de los comentarios, que hay muchas iglesias bautistas del Bautista del Sur, que adentro de su organización han hecho tal cosa. Han hecho tal cosa. Y si hay una acusación aquí en Australia, y también, ahora estoy dando cuenta que también muchas iglesias, aquí es por ley, aquí es ley de todo religioso, tiene que hacer eso, bautista, prebiteriano, musulmán, Sikh, hindú. Si sabe, si sabe que hay un abuso, una acusación sexual, lo primero que tiene que hacer es llamar a la policía. Eso es lo primero que tiene que hacer. No llamar a las otras personas y que ellos investiguen qué es lo que pasó ahí. Así que hasta cierto punto uno de pastor se desliga de eso, pero también está eso. Si esto llega más adelante y esa persona se mueve y la policía, y cuando ellos optan por decir que han sido abusadas y dicen, bueno, ya hablé con pastor Luis Jovel y Luis Jovel no hizo nada. Entonces yo estoy ya abierto a ser llevado a corte por encubridor, por no haber reportado, porque eso es algo que se espera de que un pastor lo haga. Así que aquí, aquí es bien, y esto ha pasado y lo quiero decir, José, porque no solamente por la iglesia católica romana que han tenido esos problemas, que aquí a George Pell, que era el secretario de la economía de Roma, lo han encontrado culpable de que él encubrió. Él no hizo, pero él encubrió cosas y lo van a meter a la cárcel. Por lo tanto, también el padre de Brian Houston, el padre de que fundó Gilson. Gilson fue fundada por una persona de que abusaba niños, tanto en Nueva Zelanda como aquí en Australia. Y por eso es que eso ha sido horrible lo que pasó acá. Acá han tenido algo que se llama Royal Commission, que tiene el poder para investigar hasta decir todo, no deja nada. Y nosotros, y para terminar, José, porque esto es largo. Nosotros en la iglesia hemos tenido que entrar en una cosa que el gobierno, una de las recomendaciones que hizo este Royal Commission, esta comisión real, porque estamos bajo la corona británica aún aquí. Una de las recomendaciones fue de que las iglesias den dinero a una piscina, un pulo de dinero, donde uno está dando dinero, 500 y algo dólares al año, porque se va a compensar a personas que han sido abusadas los últimos 40 años. Quiere decir que yo empecé a ir a la iglesia, a mi iglesia donde estoy, mi diácono, empecé yo ahí yendo al 2004. O sea que si una persona en 1985 estuvo ahí y fue abusada aquí en Australia, puede llegar alguien y quizás el abusador ya se murió, pero la iglesia puede ser llevada a corte porque no creó un espacio seguro para esa persona ir a la iglesia. Por lo tanto, se está recogiendo este dinero por si alguna persona quiere ser recompensada, se le puede dar una compensación. Yo sé que el dinero, pero nunca, nunca va a reemplazar ese, nunca va a quitar ese dolor, ese abuso, pero al menos es reconocimiento que algo malo pasó. Entonces nosotros estamos dando por los próximos 10 años, 500 y algo dólares al año para ese fondo, para que así sea una persona en nuestra iglesia, que nosotros quizás ni sabíamos. Quizás un pastor o un diácono o un líder de jóvenes abusó de alguien y nosotros nunca nos dimos cuenta. Y si viene y dice, mira, a mí me abusaron, de ahí se va a agarrar el dinero. Así está de serio la cosa. Y ahora con lo que ha pasado, esto viene del año pasado también en la Universidad de Master Seminary de con MacArthur. Me acuerdo que ellos decían que nunca había pasado nada de eso, que no pasaban ningunos abusos sexuales ahí y salió después en agosto del año pasado que sí, que han sido multados por el Estado de California porque ellos no, porque MacArthur, porque él es el presidente del seminario, ellos no han reportado todo eso y han sido multados. Y ahora vemos cómo C.J. Mahini, miembro de la coalición por el Evangelio, ellos también fueron acusados, no él, sino que personas bajo él y ellos cómo hicieron para alargar el proceso, alargarlo y alargarlo y alargarlo para que así el límite que tiene para poder declarar esas cosas se venza y ellos puedan salir libres. Eso es lo que estamos viendo, esa maldad es la que estamos viendo ahora. Es algo serio que estabas comentando eso. Yo también he pasado por esas examinaciones, Luis, sobre, bueno, uno está envuelto, involucrado en el ministerio y pues por lo tanto yo voy a trabajar con jóvenes. En el momento estoy enseñando en la escuela dominical a muchachitos de 11 a 14 años, por ejemplo, y ese es el grupo que yo estoy instruyendo. Bueno, yo estoy trabajando con ellos, pero en inglés hay una palabra, Luis, que nosotros usamos accountability, pero en español es, se traduce como responsabilidad. Pero creo que la frase que más nos puede ayudar es decir que rendir cuentas, rendir cuentas, creo que nos ayuda mejor a entender este concepto. O sea, cuando alguien comete pecados de esa índole, ellos tienen que rendir cuentas. O sea, ellos no solamente, no solamente es la iglesia responsable, la iglesia, el grupo, el grupo, en este caso los bautistas, ellos tienen esa responsabilidad, pero los hombres que han cometido esas maldades, ellos tienen que rendir cuentas, ¿me entiendes? Y cómo, cómo hacemos bíblicamente, cómo hacemos aquí, Luis? Nos mantenemos callados cuando hay un abuso sexual en la iglesia, porque Pablo nos dice de que, de que arreglemos nuestros problemas en la iglesia y no, no, no llevemos a nadie a la corte. No creo que Pablo esté hablando de esas cosas. Y eso, y eso ha sido una cosa, en este caso, con MacArthur, que yo he hablado, y si me, si me, y lo que apunta este, este estudio, este, 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 no este estudio, sino que este reportaje, es de que esa ha sido un arma que han usado los abusadores en las iglesias para no, para no perseguir legalmente, perseguir legalmente a las personas. En este ejemplo, puedo hablar por lo que se ha reportado con respecto a lo que MacArthur ha hecho en su, en su iglesia, de que en un caso, en un, no, no, bueno, en su iglesia también, pero voy a hablar de un caso de, o de una mujer que es anónima, de que, pero que, pero es un patrón que después salió también en, 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 en un, en un documento de corte donde que MacArthur, o la iglesia MacArthur estuvo envuelto. Y esto se refiere a esto de que, de que la persona, el abusador llevado, se fuerza que el abusador y la abusada, en este caso mujeres, se sienten juntos y que la, y que el abusador le pida perdón y la abusada tiene que pedirle perdón. Y entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Ok, se arregló ya la cosa. Nada, no, 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 no tenemos que promover más con la ley, no tenemos que promover nada con, con el, llevarlo a corte, ni nada de eso. Entonces, todo acabó. Eso pasó en, en un caso de violación sexual en la universidad de Máster. Después, esto ya está documentado en, 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 en papeles de corte, de que MacArthur dio la, el mismo, el, el mismo consejo en un caso de un matrimonio en el cual el hombre había abusado de sus hijas. Y se le, se le, se le obligó que la mujer y las hijas le pidieran perdón al hombre, lo perdonaran, mejor dicho, y que se olvidaran y que nunca más hablaran de esto. Y la madre se, se negó y por lo tanto, la mujer fue echada, bueno, ella se fue a la iglesia, pero por último la echaron también oficialmente a la iglesia. ¿Por qué? Porque ellas no quisieron perdonar al hombre. Luego la madre llevó al, 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 al ex marido, entonces ya a, a, a corte y fue hallado culpable. Él apeló, fue hallado culpable de nuevo y ahora está en la cárcel en California de por vida. Pero ¿cuál fue el consejo del, de MacArthur o, mejor dicho, del, o, 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 incorporemos esto? La iglesia de MacArthur, del Grace to You, gracias a usted, a vosotros, a ustedes, o lo que sea. ¿Qué fue, cuál fue la, 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 el, el consejo inicial que según el reportaje de la corte fue lo que se dio? De que a las niñas y a la madre que se olvidaran de todo, que lo perdonaran al hombre y que al perdonarlo ya no tenían ningún derecho de seguir el caso legal contra él. Y eso ha sido una y otra vez lo que ha pasado. Sí, bueno, y eso es, Luis, no podemos negar de que sí es un, es un principio bíblico. El único problema es de que como que un, como que fueron obligadas a, 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 a llegar a esta acción. ¿Me entiendes? La Biblia habla de que, de que sí, si alguien te ofendió, ve y pídele perdón. ¿Me entiendes? Pero el problema es esto, que estamos obligando a alguien a que actúe bíblicamente. Ahí, ahí ya no estamos, ya, ya no estamos actuando como pastor, sino que estamos actuando como, ah, como, como manipuladores. Entonces, no podemos manipular a la gente a que perdone a otro, Luis. Eso no, eso la Biblia no te apoya. O sea, tiene que, tiene que, porque no es sincero. O sea, no fue honesto, no fue sincero y, y el cristianismo no, no nos indica eso. ¿Entiendes? Eso me, ahorita que, que estoy escuchando a, a, a estos, este, estos casos y estaba pensando yo, wow, el gran MacArthur, a, dando esos consejos tan, tan, pero tan, a, 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 tan idiotas. A, no se le puede llamar otra cosa. Y de actuar de esa manera. Ok, pero vamos ahora, a, a, estaba leyendo yo de que en, en un artículo de, del, de CNN. Nunca leo CNN, pero, porque son fake news. Ah, bueno, ok, vaya. Ok, este reportaje salió en, en, en este, de Dallas CNN. Dice, dice de que, ah, en el mil, ah, perdón, la fecha es, ¿dónde está la fecha? Du, 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 ya, en el dos mil, en el dos mil dieciocho. Dice, primero, primero fue el pastor de, de Memphis. Una de las, de las, ah, mega, mega, mega iglesias que le aplaudieron al, al confesar de que él había tenido una relación sexual con una muchacha, ah, con una muchacha de menor. Y, y le aplaudieron, y le aplaudieron, y le aplaudieron, y le aplaudieron por su sinceridad. Sí, pero hablemos de eso, hablemos de eso un poco, Luis. O sea, los, los pastores, sí tenemos que ser sinceros, pero el aplauso es, 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 es para mí, una, una burla a lo que, a lo que está escrito, ¿me entiendes? A ese hombre hubiera salido con la cara agachada, y todos los cristianos lo hubieran, bueno, ah, no aplaudido, pero se hubieran quedado callados, ¿me entiendes? Se hubieran quedado, se hubieran quedado con la boca abierta, y hubieran dicho como el, un video, Paul Washer, le están aplaudiendo, y dice, ¿por qué aplauden si estoy hablando de ustedes? Y ese es, y ese es, y esa es una cosa que también ayer hablé, José, eh, eh, con respecto a Paul Washer y otras personas de que saben de todo esto, pero lo callan, lo callan, eh, James White, un gran apologista, lo callan, Paul Washer, lo callan, saben todos estos relajos, y en el, y en el caso de Paul, de James White, hasta defiende estas cosas, se pone de lado, si uno de sus enemigos doctrinales, en este caso, Pagey Patterson, que también el año pasado pasó, eso fue una gran cosa que hasta en el New York Times, en el Washington Post, José, yo sé que los latinoamericanos no oyen todo esto, pero en Estados Unidos, esos son los diarios más importantes del país, USA Today, Washington Post, New York Times, y aquí, ahí fue donde se habló de, de, de cuando Pagey Patterson, el director de, de los Bautistas del Sur, eh, de, de, de uno de los cinco seminarios del Bautistas del Sur en Texas, cuando lo echaron, no porque él había abusado a nadie, dijo de que una, de una muchacha de dieciocho años, digo, miren qué bonita, qué cuerpo, eh, si yo estuviera más joven, ya me lo hubiera agarrado, eh, eso fue lo que dijo, pero él ocultó, eh, salió primero una mujer que la, que, que llegó con, con el ojo morado, negro, morado, sí, sí, aquí tengo esa historia. Ah, bueno, lo, 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 lo podés decir vos entonces, José, podés decir la clase de cosas que se han pasado similar a lo que, lo que ha pasado en la iglesia de MacArthur, han habido testimonios similares que lo que hacen estas personas como MacArthur, Phil Johnson, eh, Fred Butler, y todas estas personas es demonizar a estas personas, demonizarlas, de que son lo peor, son la escoria del evangelio, y ellos salen como en cabello blanco. José, ¿podrías decirnos de eso? Sí, parece ser de que, voy, voy a, voy a, voy a hablar sobre este caso, y, 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 y está, pues, eh, esta mujer supuestamente había, le había dicho a, a, a Patterson que su esposo la, la, la había, la había atacado, ¿no? Ah, y, 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 y le aconsejó de que lo perdonara. Ah, parece, 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 parece ser de que, ajá. el mismo patrón de MacArthur el mismo patrón de Mahaney, el mismo patrón de Peggy Patterson, todo el mismo patrón también de como se llama, de Bill Hybels de toda esta gente es el mismo patrón ok, seguí José y parece que esta historia salió fue reportada a la policía ¿entendés? hubo un reporte policial aquí y parece que Patterson fue acusado de haberle aconsejado a la mujer de esa manera otro día salió ella apareció en la iglesia con los dos ojos morados porque si le dieron, parece que como que fue a UFC Ultimate Fighter y la mujer llegó bien golpeada a la iglesia y le dijo ella le reprochó el consejo que le había dado Patterson y le dice él, bueno me alegro que haya pasado eso y después él quiso decir de que a lo que él se refería era de que a causa de que el hombre golpeó a esa mujer él llegó a la iglesia y como que aceptó a Cristo ese día ¿entendés? y dijo él de que él estaba alegre que eso había pasado y digo yo bueno vamos si ese si ese es el patrón de la nueva de la gran comisión pobre mujeres sí pobre mujeres ¿me entiendes? entonces yo estaba leyendo esto Luis y yo no puedo creer esto Luis y estas yo no puedo sí y son las noticias del año pasado que esto pasó pasó lo de MacArthur en agosto pasó lo de Bio Haibos Bio Haibos también no sé si lo tenés ahí José no sé si ese la agarraste pero lo de Haibos no lo tengo pero Bio Haibos es conocido en Estados Unidos Willow Creek y qué pasó de que él por sus por todos los 30 años parece no desde el 70 y algo o sea casi 40 años que estuvo ahí él él nunca tuvo relaciones sexuales con las mujeres pero sí las agarraba hasta la hizo a una ver pornografía para que le para que le informara qué es lo que hacían en los actos pornográficos esta gente ha hecho cosas y fue también un gran escándalo en Estados Unidos James White se alegró de eso porque al fin están cayendo toda esta gente que para él no eran buenos Peggy Patterson porque es arminiano también está cayendo una persona pero cuando tocó el momento de MacArthur ahí James White yo lo sé porque yo interactué con él personalmente en Twitter y él dijo que no que todo es es una mentira son falsas acusaciones y yo le dije no has leído todo el reportaje de Wask y Wask es la es la la agencia que acredita al seminario de MacArthur y también a la universidad y en esa y en esa todo está en inglés pero en esa cosa muestran cómo no solamente MacArthur ocupa el nepotismo con su familia así como vimos en ese reportaje de Univision José cómo se llamaba los banqueros de Dios los magnates de Dios los magnates de Dios MacArthur también hace lo mismo exactamente lo mismo con sus hijos él está haciendo eso y ahí y parte de Wask parte de por qué le querían quitar la acreditación de universidad es porque él ellos no son responsables accountability ellos no dan cuentas a nada no dan cuentas no dan cuentas entonces ellos Wask le dijo a MacArthur que si que si ellos quieren seguir siendo acreditados tienen que cambiar esas cosas y ustedes en Latinoamérica y se lo estoy diciendo a ustedes ustedes solo ah Cash Luna y cuál es el otro que salió los de llamada final y quién más salió José una mujer de Colombia pero y ustedes creen que los buenos están en Estados Unidos que quizás hay buenos en Estados Unidos mire que José Villalobos no es malo vos no tenés una media iglesia José no tenés un jet no todavía no no me han descubierto no 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 andas volando en primera clase no te andas poniendo trajes que valen tres mil cuatro mil dólares no andas cuando vas a algún otro lado de California o otro lado de Estados Unidos te quedas en en la en la en la en la subpresidencial José no apenas en un hotel de una estrella entonces quién hace todo eso MacArthur hace todo eso todo el que vive como rico es MacArthur o sea que MacArthur le tira a Cash Luna y en realidad MacArthur vive mejor y gana más dinero que Cash Luna ah sí pero eso lo hace porque él predica el evangelio hermano eso justifica el mismo problema que también dicen los que Cash Luna lo siguen a Cash Luna la la Biblia es clara en en temas de finanzas Luis o sea si la Biblia nos enseña a nosotros y y si uno es pastor vamos si yo necesito cinco mil dólares aquí en Estados Unidos para sobrevivir para pagar mis mis obligaciones para mantener a mi familia si yo necesito cinco mil dólares al mes y estoy recibiendo veinte mil veinte mil al mes la Biblia me indica a mí que yo es mi responsabilidad de ayudar a los que a los que tienen menos ¿me entiendes? bueno pero no no que me obliguen ok no que vengan los demócratas y quieran obligar el socialismo si los socialistas no pero pero mi responsabilidad como creyente como cristiano como predicador de las escrituras es de de buscar y ver a donde hay necesidad genuina y ayudar yo no necesito veinte mil dólares para vivir veinte mil dólares para vivir al mes yo necesito mucho menos que eso ¿me entiendes? tal vez dieciocho mil no pero es un ejemplo ¿no? y por qué estos hombres están recibiendo tanto dinero a eso voy yo esa clase de cosas son muy peligrosas porque la última vez que leímos por ahí leí por ahí leí por ahí leí de que tenemos todavía la naturaleza pecaminosa por ahí leí no sé no sé dónde y que tenemos aquello que se llama concupiscencia concupiscencia no sólo porque ya fundé una iglesia y ya ya le puse Grace to You o Master Seminary no sólo porque soy profesor en 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 Biola no ahí está el pecado siempre acechando y por eso para allá al final ahorita tenemos unos treinta minutos más para hablar pero ya para ir al final vamos a hablar acerca de cómo una iglesia tiene que ser llevada la forma de llevar la iglesia bautista antes era congregacionalista ahora una pirámide ahora prácticamente es una pirámide y eso es lo que ha pasado José yo me pregunto si tenés más de esas historias que han pasado allá en Estados Unidos con respecto a los abusos sexuales o sólo esas dos tenías bueno no fíjate que yo yo este quería compartir una una historia y porque porque nos va a ayudar a entender la condición de la iglesia aquí en en los Estados Unidos latinoamericanos entre latinoamericanos en una ocasión yo estaba terminando un programa hablando sobre el código da Vinci en donde estábamos en esos tiempos acababa de salir la película y este era un peligro al finalizar al finalizar el programa Luis este alguien alguien llegó y me dijo hermano como está usted para aconsejar a una persona que está casada y le dije yo este yo puedo hablar con esa persona no hay problema y este bueno levanté el teléfono y en la otra en la otra punta como dice mi madre estaba una mujer y esta mujer me decía de que de que ella quería dejar a su esposo porque él tenía él él la obligaba a ella a ir a fiestas donde había intercambio de parejas estamos hablando Luis de una pareja cristiana ok no estamos hablando de una persona del mundo que llamó y dijo mire esto esto está pasando entonces yo yo le dije hermano hermana le dije yo es muy claro es muy clara la decisión la decisión usted tiene que usted tiene que abandonar esa situación y me dice pero él no quiere ok entonces usted tiene que abandonarlo a él me entendés y es es un sencillo es un consejo muy sencillo me entendés claro yo yo estoy en contra del del divorcio me entendés pero ese no era matrimonio Luis ese no era matrimonio en otra ocasión me llamó una mujer y me dice hermano fíjese que estoy en una situación en que yo siento sentimientos por el pastor y mi pregunta mi primer pregunta fue hermana el pastor es casado y ella me dijo si fíjese ok entonces esa no es una opción para usted hermano y comencé a aconsejarla pero en otra ocasión Luis una persona en la radio aquí local abrió las líneas para que la gente hablara y reportara abusos sexuales en la iglesia Luis solamente 15 minutos corrieron y se escucharon y se escucharon un sinnúmero de historias la mujer tuvo que tuvo que cerrar las líneas y cambiar el tema porque era porque era increíblemente embarazoso lo que estaba hablando la gente pastores metiéndose con muchachitas pastores teniendo mujeres bueno las cosas que vos y yo hemos visto en la congregación donde nosotros crecimos el IN y es algo que yo he dicho la iglesia el IN y el neopentecostalismo en su ADN tiene esos problemas con el sexo con el dinero el poder el abuso de autoridad exactamente y ahora que y ahora que hemos ya mencionado digamos en este caso la coalición por el evangelio también en inglés ellos también apoyaron y cubrieron a C.J. Mahini ellos también y Albert Moller el presidente del seminario bautista del sur pidió perdón el jueves por haber apoyado a Mahini y por no haber oído a las víctimas y ese es el problema de estas personas no le gusta oír las víctimas a MacArthur no le gusta oír las víctimas a Mahini no le gustaba oír las víctimas a Haibos no le gustaba oír las víctimas a cuál es el otro que también vos mencionaste a P.J. Patterson tampoco le gustaba oír las víctimas solo tú y estamos hablando de personas que en Estados Unidos son influyentes y en el caso de MacArthur de B. Haibos influyen mundialmente han influido mundialmente y en este caso MacArthur aún no ha sido ¿cómo se llama? quitado aún no ha sido expuesto en masa pero hay un movimiento bien fuerte de que ¿cómo se llama? de que están moviendo y yo soy parte de eso vos sabés que yo también yo he estado por años denunciando a MacArthur las cosas que él ha hecho y toda la gente ha dicho decía que eran mentiras lo que yo decía y después salió una agencia acreditadora secular diciendo de que sí que era lo que yo decía simplemente yo no tengo el poder de investigación como estas agencias pueden ir al Master University pueden entrevistar a la gente ellos sí tienen ese poder para hacerlo entonces ahí se confirmó las cosas pero ahora brevemente hablemos acerca también de lo que ha pasado esta semana con respecto a estos pastores que tienen hijos por fuera como en este caso llamada final llamada final con otra zurdia que vos también me acuerdo que nosotros fuimos a Huntington Park ¿te acuerdas? no empezó en Downey empezó en Huntington Park y José y yo íbamos ahí íbamos a las vigilias cuando eso se hace 30 35 años atrás o sea que estamos hablando de bastante tiempo y ahora este otro zurdio ha amasado una fortuna tiene hoteles en Guatemala tiene propiedad en Estados Unidos mientras que los filigreses se quedan sin nada hay unos que no como dijo Hanny ahí alguien se le murió la mamá de cáncer y el cáncer es una enfermedad costosa de tratarla se muere la señora y no les pagan ni un 5 o sea no les ayudan ni por cerca ni siquiera hey miren les voy a pagar el funeral porque han sufrido tanto nada y ahora salió que el hombre había tenido una mujer por bajo de agua y un hijo de 13 años sí José antes de hacer el programa quería contactar a Hanny a Gastalón y preferí no hacerlo la pregunta que yo le quería hacer a ella era la siguiente Luis ¿cuáles eran las actividades sociales las ayudas sociales que digamos la obra de Orange ofrece a la comunidad donde ellos están ¿cuáles son las actividades que ellos hacen para beneficiar a los pobres a los que viven en la calle ¿cuáles son las se puede decir las agencias de caridad a quien ellos mandan dinero y te voy a decir por qué ya no llamé a Hanny dije yo yo creo que me voy a decir que a ninguna y creo que si estamos estoy estoy en lo estoy en lo correcto y si no pues me puede llamar a Fernando y me puede corregir en eso pero no creo creo que esta gente no ayuda a nadie es como el único beneficio que ellos buscan es crecimiento crecimiento nosotros crecimos en una iglesia donde se vio mucho de eso bueno una división en el 1996 me parece que llegó el doctor Ríos Paredes fundador de la misión LING de ahí salió este otro perdón Sergio Solórzano que se fue a El Salvador y luego de ahí salió la iglesia de restauración en El Salvador de ahí salió Alberto Huizo vino aquí a los Estados Unidos de ahí salió llamada final también y todos ellos Ebeneser Sergio Enrique del doctor Ríos salió todos estos hombres tienen serios 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 problemas de faldas casi la mayoría de ellos tienen serios problemas de falda tienen serios problemas con el dinero les encanta el dinero y tienen serios problemas de abuso de autoridad y nosotros vimos bueno yo por lo menos yo experimenté algo de parte de Alberto Alberto dijo que yo lo había amenazado con una pistola en 1999 yo les digo yo por Dios yo no tengo ni pistola de agua tengo y luego me preguntaron a mí la mujer que me enseñó portugués me dice José te quiero preguntar si es cierto que tú dijiste que ibas a poner una bomba en la iglesia y lo que sí y digo wow o sea ellos usan el púlpito exacto para denigrar para denigrar a mí a mí Juan Carlos Morales que vos también lo conociste él ya no es cristiano él fue el que me casó el que hizo la ceremonia que no la quería hacer no quería a mi esposa no la quería decía que ella no tenía para ser esposa de pastor y que tenía yo solo 5 años me daba él después de que yo me peleé con él porque yo le dije todo esto que están enseñando es una herejía eso fue en el 94 en el 94 ya para el 95 yo ya estaba fuera del INM pero me acuerdo que en enero del 95 pasó algo yo me quedé en noviembre en enero se quemó el templo se quemó la iglesia donde nosotros estamos y la iglesia era de la asamblea de Dios simplemente le habían puesto el INM en ese tiempo se quemó el templo y desde el frente dijeron que yo lo había quemado que yo había hecho todo eso que yo era una venganza que estaba haciendo bueno en fin la policía nunca me fue a visitar y cuando abrieron el nuevo templo ya Juan Carlos se había ido porque tampoco decís tuvo problemas de faldas también este hombre y también tenía un gran ambición que raro que raro y tenía una gran ambición por el dinero por hacer una cosa por hacer por hacer su nombre de sí mismo me invitaron la iglesia el buen pastor aquí en Melbourne Australia y el hermano que estaba encargado en esa Miguel Tamayo me pidió perdón en frente de 300 personas porque me culparon que yo había quemado la iglesia así que estas personas como decís tienen abuso de poder abuso de faldas y una y problemas serios de dinero y son personas que como vos decís José nunca han sido chequeadas por las congregaciones las congregaciones y eso es lo que quiero decir ahorita las congregaciones vemos en solo brevemente para ya ir en la última parte de que quería yo de este podcast a menos que quieras decir algo José algo más con respecto a a lo que está pasando en llamada final o llamarada final si este parece parece que de la misma hay hay Otto Azula no es el único que se le se ha dicho de él de que de que tiene un hijo afuera del matrimonio hay hay otros otros pastores que que han que han caído en el mismo error en el mismo error y lo esconden es un como dijo Hany en el programa dijo es un trauma para los niños y eso pues es algo que que si tenemos que considerar un trauma para los niños porque él no sabe si sabe quién es no sé si él sabe quién es su papá no sé si él cuando se dé cuenta cómo con qué tramos va a crecer este muchacho ¿me entiendes? pero sé de otro pastor que también tiene otro tiene un otro hijo lo mismo en la iglesia no le puede llamar papá no puede decirle a nadie quién es su papá o sea es una es una podredumbre yo pienso que esto es un llamado esto es un llamado para que la iglesia se despierte para que los ancianos ustedes ancianos de las iglesias donde se están llevando donde se hacen estas cosas ustedes son unos sinvergüenzas también si no detienen esto los ancianos de la iglesia los maduros de la iglesia tienen que levantarse tienen que reunirse y con las escrituras exacto exacto esa es nuestra autoridad esa es nuestra autoridad esa es nuestra autoridad viene de las escrituras con la con la autoridad de las escrituras de tener estas injusticias de tener este este pecado ustedes saben del pecado de sus pastores tienen que quitarlos tienen que denunciarlos si hay abusos en contra de menores tienen que mandar a esos pastores a la cárcel aquí está dice santiago 417 aquel pues que sabe hacerlo bueno y no lo hace le es pecado exacto defender a los niños defender a las mujeres que han sido abusadas eso es bueno y si no lo defienden si no si no las quitan de ese ambiente de abuso les es pecado ah no hermana voy a orar por usted y a ver que pasa no tienen que buscar un lugar un refugio donde tienen que ir tienen que sacarlos de eso y después que se arreglen con la policía si y mira como son las cosas estamos hablando de los bautistas luego en el 2000 salió la gran bomba de la iglesia católica romana de los abusos sexuales y de las y de las y de los supuestos como se encubrimientos me entendés ok esas son digamos los 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 pastores y líderes que están que están en pecado ellos son ellos son este ellos son protegidos por los las autoridades de ellos me entendés en las iglesias hispanas aquí en los Estados Unidos esos pastores son protegidos por la congregación por la congregación exacto y eso lo que está en la congregación y lo que pasó también en el en el sobre y todo eso si lo de lo de lo de llamada final lo de este el pastor que vos y yo conocemos que no quiero decir su nombre familia a él si si fuimos familia en un tiempo la congregación le tapa a él los cubre ese encubrimiento ustedes hermanos que encubren a sus pastores son unos infieles a Jesucristo y tienen ustedes que 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 darse cuenta que ustedes están yendo en contra de la voluntad de Dios son una iglesia enferma son unos son unos infieles a a la palabra de Dios y eso tiene que eso tiene que parar y van a dar cuentas aquí está estoy leyendo aquí capítulo 15 de hechos donde dice después del concilio de Jerusalén que hablaron ya a Pablo y Pedro y hablaron todos junto con Santiago solo les quisiera recordar de esto dice entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y a toda la iglesia escoger de entre ellos algunos hombres para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé a Judas llamado Barzabás y así las hombres prominentes entre los hermanos y enviaron esta carta con ellos los apóstoles y los hermanos que son ancianos y los hermanos en Antioquía Siria y Cilicia que son de los gentiles saludos o sea que y dice bueno puesto que hemos oído que algunos de entre nosotros a quienes no autorizamos os han inquietado con palabras perturbando vuestras almas nos pareció bien habiendo llegado a un común acuerdo común acuerdo entre quien los apóstoles los ancianos y los hermanos escoger algunos hombres para enviarlos a vosotros con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo hombres que han arriesgado su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tanto hemos enviado a Judas y a Silas quienes también nos informarán las mismas cosas verbalmente porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros y nosotros quienes son los apóstoles los ancianos y los hermanos así que hermanos no se amedrenten que ustedes no pueden confrontar a los pastores que ustedes no pueden llamarles donde ellos están equivocados ustedes son parte de la y son la iglesia del Señor todos tenemos el sacerdocio todos los creyentes como que si la gente se le ha olvidado que todos tenemos la misma unción todos fuimos salvos por la misma sangre solo porque alguien está arriba y ha llegado a tener éxito explotando a la gente eso no lo hace mejor que nosotros exactamente aparte de eso Luis nos dice Jeremías 23 hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi prado declara el Señor por tanto así dice el Señor dice de Israel acerca de los pastores que apacientan a mi pueblo vosotros habéis dispersado mis ovejas y las habéis ahuyentado y no os habéis ocupado de ellas y aquí yo me ocuparé de vosotros por la maldad de vuestras obras declara el Señor Isaías 56 9 dice bestias todas del campo venid a comer bestias venid a comer bestias todas del bosque sigue diciendo en Jeremías 10 21 porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor por tanto no prosperaron y todo su rebaño se ha dispersado Jeremías 12 10 dice muchos pastores han arruinado mi viña han hollado mi heredad han hecho de mi hermosa heredad un desierto desolado son unos versículos que los hermanos pueden pueden buscar citarles 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 a sus pastores por eso ahora lo que pasó es que MacArthur tuvo 50 años de fidelidad y da la casualidad de que han luchado para que se vea que él ha sido fiel por 50 años y ahora que también se encontró que mintió de que él estuvo con Martin Luther King o sea con gente que estaba junto con Martin Luther King que él estuvo envuelto en todo por eso que él puede atacar la justicia social y ahora se encontró que es mentira ha estado mintiendo por muchos años ha estado encubriendo cosas así por muchos años por 50 años quizás y eso y eso por qué lo hace porque es que no entiende él que él tiene que estar al lado de la viuda del desamparado del huérfano él se le ha olvidado de eso él se pone al lado siempre de los hombres tanto del macho y él lo deja hacer está el otro versículo en filipenses 1 1 dice así Pablo y Timoteo siervos de Cristo Jesús a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos incluyendo a los obispos y diáconos Pablo no está haciendo la diferencia que nosotros hacemos que los obispos o los pastores o los megapastores y los diáconos son personas mucho más especiales no Pablo y vemos también en el libro de los hechos es para todos para todos es esta forma de llevar la iglesia de todos no solamente está reservado a una élite de una iglesia porque la fundó tal persona él puede hacer es hacer a Mcdonald no me acuerdo cómo se llama este hombre el primer nombre Mcdonald que lo han echado de la iglesia Harvest Bible Church allá en Chicago también en la misma ciudad que Viohaibos lo echaron y él creía que no lo podían echar porque él tenía él la fundó la iglesia y por lo tanto nadie la puede y él ha estado años ahí la iglesia ha crecido los últimos 30 años ha crecido se ha hecho una miga iglesia pero eso no cubría los pecados que él tenía pecados de enojo que trataba a la gente mala a él no se le ha culpado nada de pecado sexual pero sí de soberbia sí que él aún en una plática dijo que quería implantar pornografía infantil en la computadora de uno de los editores de Christianity Today después de que este editor dio el ok que se publicara una investigación sobre las finanzas de Harvest Bible Church entonces así así son estos grandes líderes así son estos grandes personas en el caso de MacArthur él no le responde a nadie él simplemente deja que que Fio Johnson y que los demás respondan él nunca le va a responder a nadie él nunca va a responder todas esas alegaciones él hace burla y mofa de la gente y de las personas que son abusadas así que los versículos que José ha leído no importa cuántos años esta persona tenga de estar en un lugar y supuestamente tener éxito o ministerio ministerial dice en que les estés unas cuantas moscas echan a perder el perfume también dice dijo Jesucristo perdón se lee en los evangelios que dice de que le sirve al hombre ganar al mundo y perder su propia vida exacto me entendés o sea el éxito no significa nada el éxito es del señor de todas maneras todo el éxito el predicador la iglesia la misión de la iglesia todo le pertenece a Dios no le pertenece a un líder en especial exacto y ese es el problema que la iglesia ha visto este hombre ha pasado mira la fidelidad al señor está bien está bien que uno sea fiel 50 años en un ministerio gloria a Dios pero si sabes que él ha hecho cosas contra de personas como en el caso de Peggy Patterson como en el caso de MacArthur que son dos casos que están documentados uno tiene que ponerse a pensar y si me y como mujer imagino yo y si me pasa a mí entonces él se va a poner del lado del hombre no de mí aunque me peguen a mí aunque me violen a mí y si violaran la hermana por eso ayer en el audio en el Facebook Live que hice una persona dijo que esto no edifica que esto no nos sirve queremos que nos edifiquen bueno a las personas que han sido abusadas si les edifica y unas cuantas personas que han sido abusadas ayer oyeron mi Facebook Live donde yo encuentro mi propio mi propia experiencia que yo también fui abusado mi hermana fue abusada conozco personas otras familiares que han sido abusados no es bueno estar así y hierve la sangre en lo personal hierve la sangre cuando una persona que ha sabido el abuso en el caso de mis padrinos ¿qué hicieron ellos? me pegaron ellos me pegaron me dieron una cinchaseada me dieron duro y se fueron y ahí fue cuando conocí a José porque nos fuimos para Paramount a vivir allá a Paramount y así conocí a José o sea que yo no conocí a José porque ay qué buena vida no sino que ellos querían estar lejos de mi familia porque ellos no querían que esto llegara a más entonces querían encubrir claro mi padrino que era la persona apoderada de mí junto con su esposa que era la prima de mi mamá él la prima de mi mamá ellos ellos no querían que tuvieran problemas legales entonces me llevaron lejos y aún ahí llegaba este hombre y visitaba ellos no les importaba que yo me sentí incómodo no importaban nada de eso entonces así son estas personas y el patrón como vos dijiste José el patrón es el mismo no le digan no le digan a nadie quisiera quisiera leer este versículo para todos aquellos que dicen pero yo soy un un simple filigrés hermano yo no puedo decir nada dice 1 Pedro 2 9 dice pero vosotros sois linaje escogido real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por posesión de Dios a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a luz admirable esto es hablando específicamente de la predicación del evangelio pero también lo podemos aplicar de que nosotros somos un linaje escogido no somos cualquier cosa el pastor nos va a poder quizás ver de menos nos va a poder denigrar en el caso de Fio Johnson en el caso de Mahaini que denigraron a sus acusadores aún Biohaibos denigró a sus acusadores pero nosotros somos linaje escogido nación santa somos somos sacerdocio pueblo adquirido por posesión de Dios nosotros no somos cualquier cosa lo más despreciado del mundo Dios escogió para avergonzar a los que se consideran sabios y estas personas usualmente se consideran sabias se consideran prepotentes que ellos son inalcanzables y estamos viendo en Estados Unidos y también en Latinoamérica podemos ver como estas personas Dios está limpiando casa parece así es yo espero que esto les ha ayudado José podemos tener algo que decir extra o ya dijiste ya dijiste lo que tenías en tu corazón en tu pelo si bueno mira es importante que nosotros al hablar de estas cosas mantengamos una sencillez una humildad últimamente Pablo nos dice el que esté firme que mire que no caiga ¿me entiendes? es más Luis yo un día puedo estar en los zapatos de MacArthur en los zapatos de estos hombres le pido a Dios que nunca pase eso ¿me entiendes? y voy a tener cuidado voy a estar diligente a no llegar a eso pero siempre que se hable de estas cosas se tiene que hacer con temor con temblor últimamente Luis estamos hablando de otros hermanos de nosotros estamos hablando de otros hermanos que son del cuerpo de Cristo ¿me entiendes? y este lo que yo deseo más que nada es que estos sean restaurados Luis la iglesia es donde estos hombres pueden ser restaurados pero no como líderes ellos tienen que ellos tienen que reconocer de que ellos están mal regresar retirarse al menos retirarse y regresar a la banca y ser ser de nuevo formados por la palabra de Dios dice dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 12 dice por tanto el que cree que esté firme que está firme tenga cuidado no sea que caiga exacto porque nosotros podemos podemos en voz alta dice miren ese miren eso otro y miren lo que hizo aquí pero luego en lo que nosotros denunciamos nosotros estamos solamente destruyendo y eso no nos llamaron a que destruyamos solamente y un caso de esos el caso que yo estuve envuelto personalmente fue David Diamond que él denunciaba a toda la gente y él terminó cayendo pecado sexual pero también se descubrió que él hacía lavado dinero etcétera así que si José tener razón nosotros tenemos que tener ese cuidado tenemos que como dice la palabra el que crea que esté firme tenga cuidado no sea que caiga así mis hermanos y mis hermanas espero que este video les haya ayudado a tener un mejor panorama de lo que está pasando tanto en la iglesia en Estados Unidos cosa que quizás no se da tanto en Latinoamérica mejor dicho que no se informa en Latinoamérica pero eso es lo que está pasando en Estados Unidos y también lo que como mencionamos los magnates de Dios el reportaje es donde se dijo de estas personas yo les invito a que aquí en YouTube nos ponga un like y también que se haga parte de Patreon si usted quiere ser parte de Patreon y nos puede ayudar con una taza de café en este caso vamos a tener dos tazas de café José y yo con 10 dólares al mes 5 dólares al mes José yo no sé si él va a tomar de mi taza mira tomar de mi taza con una taza mejor no ahí está la taza de José o si no le pongo un poco de taza de café José ahí yo les insto a que nos puedan ayudar ahí también para que nosotros podamos hacer esto este programa ha sido respondiendo a lo que está pasando en este momento en la próxima semana seguiremos y terminaremos con los dos capítulos con respecto al aniquilacionismo pero vimos que es importante hablar de este tema porque este es un tema que afecta a miles y miles de personas y también ha afectado hasta nosotros a mí en lo personal y José como él dice también dentro de su de su ámbito también le ha afectado así que les invitamos a que dejen un like en YouTube en el blog lujol.com también pongan un like ahí pueden comentar también les invito que nos sigan en Patreon como lo acabo de decir y que se hagan miembros y que aporten si está en su disposición hacerlo Luis una cosa antes de irnos es posible de que de que salgan muchas preguntas para los hermanos estaríamos dispuestos nosotros a contestar algunas inquietudes algunos problemas que ellos tengan crees que sea una buena idea que ellos se comuniquen con nosotros nos pueden encontrar en Facebook nos pueden mandar un inbox y que todo sea privado si claro puedes mandarnos pueden buscar por Luis Alberto y también pueden buscar a José Villalobos nosotros nosotros tenemos nuestros Facebook en público así que pueden hacerlo y pueden también dejar su comentario en el hijo del punto com pueden dejar hermanos creo que hablen conmigo y pueden exponer su problema y nosotros podemos escribiendo ahí nos dejan su automáticamente nos dejan donde de donde nos escribieron que email y nosotros podemos entonces comunicarnos con ustedes esto es un esto es un tema muy serio muy delicado y si ustedes quieren necesitan exponer quizás algo nosotros estamos dispuestos a hacer eso no lo vamos a hacer digamos como como lo que vamos a como en el caso de Montoya y Hania que ellos lo hacen lo hacen un estilo de vida prácticamente pero si yo creo que si ustedes necesitan tener como un tratamiento pastoral de personas que en el caso mío yo he estudiado para ser pastor y los otros han enseñado eso José también nosotros podemos ayudarles y también depende de que está en Estados Unidos o en Latinoamérica podemos buscar un lugar donde usted puede tener esa ayuda que necesita si ha sido abusado sexualmente o ha sufrido de un tanto de un pastor autoritativo de un cacique que le bendiga desde aquí de Australia les mando muchos saludos y espero que la próxima vez puedan también unirse a nosotros para seguir con el tema del aniquilacionismo José Dios les bendiga hermanos no importa las luchas y los problemas que hayan tenido recuérdense que Cristo está aún ahí cuando nuestra vida esté en pedazos todos esos pedazos están en las manos de él amén que bonito te salió eso todos esos pedazos están en la mano lo escuché lo escuché de un predicador sí pero es bonito porque tengo que darle crédito es como un mosaico no voy a plagiar no voy a plagiar bueno que Dios les bendiga y hasta la próxima que Dios les bendiga es como un mosaico que Dios les bendiga es como un mosaico que Dios les bendiga que Dios les bendiga es como un mosaico que Dios les bendiga